¡Ey, muchachos! ¡Una muchacha! ¡Una muchacha! ¡Una muchacha! ¡No abendona! ¡No voy a buscar esta! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Una mujer? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ey, muchachos! ¡Vaya a buscar esta balona! ¡Ahorita la traigo! ¡No, no, no! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡No demasiado cerca! ¡Ah! 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 ¡Ey, muchachos! ¡No! ¡Cone técnica! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Po夜! ¡Gracias! 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 ¿Has visto Brian? No. ¡La vez que vimos, ¡estamos en el barrio! ¡Estamos en el barrio! ¡Estamos en el barrio! ¡Estamos en el barrio! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Load el tren, pero aún vamos! ¿别 sens Lore? ¡Suscríbete al canal! ¡Salvamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Everyurrection! ¡Suscríbete! ¡Más altas en las barricadas! ¡Más altas y más rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!